Yo creo que es interesante poner algunos ejemplos para que todos los usuarios se vayan familiarizando con este tipo de prescripción. Yo he sacado unos ejemplos que me parecen significativos porque son medicamentos de un uso bastante habitual y que todo el mundo se va a ver identificado. Por una parte he puesto un medicamento que todos conocemos que se llama espirifén, cuyo componente, como vemos aquí, es ibuprofeno-arginina. Cuando el médico prescribe en una receta el nombre de espirifén 400 miligramos, la farmacia le va a dispensar exactamente espirifén 400 miligramos, la caja gris con la línea verde. Pero hay otra forma de prescribir el medicamento que es lo que se llama por principio activo, es decir, no poner espirifén sino poner ibuprofeno con sales 400 miligramos, 30 sobre suspensión. En este caso la farmacia no le va a dispensar el espirifén sino que le va a dispensar un genérico con exactamente esa misma composición. ¿En qué se diferencian estos dos medicamentos? Simplemente en el nombre. Los dos llevan 400 miligramos de ibuprofeno con arginina, los dos llevan 30 sobres y los dos han demostrado que tienen exactamente la misma eficacia. ¿En qué puede cambiar? En que el paciente antes llevaba una caja gris y ahora puede llevar una caja blanca. Y ahí es donde creo que tanto los farmacéuticos como los pacientes deben poner muchísima precaución para no confundirse con los colores de las cajas y de las pastillas. Pero que quede claro que es lo mismo. Pasamos a otro ejemplo por recalcar un poco más. Es omeprazol. La farmacia le va a dar un genérico de cualquier laboratorio que todos han demostrado ser iguales. Si el médico entiende que el paciente va mejor con la marca, el médico puede perfectamente prescribirle la marca Nexium Mups 40 miligramos 28 comprimidos. Una marca, un genérico. Exactamente iguales. Y por último yo creo que la estrella de la prescripción por principio activo que es el omeprazol. En la prescripción por omeprazol el médico pone una receta que pone omeprazol 20 miligramos en 28 cápsulas oral. Y tenemos toda una gama de laboratorios que comercializan el omeprazol de 20 miligramos de 28 comprimidos. Cualquiera de ellos es exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que cuando un paciente va a una farmacia puede que la farmacia le dé este medicamento y va a otra farmacia y le da este otro. Ni la farmacia se ha confundido ni hay ningún problema. Simplemente es distintos laboratorios que comercializan exactamente el mismo medicamento. Por lo tanto lo que sí es importante es que el paciente sepa que la caja le puede cambiar de color, que la pastilla le puede cambiar de color, pero que la efectividad es exactamente la misma.